...experiencias exitosas en formación de formadores de un complejo internacional. En este nos acompañarán como panelistas, PhD, Constanza Nizcarra Rivera, comunicadora social periodista, doctora en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, aníster en docencia, investigación universitaria, especialista en educación con énfasis en el área pedagógica, con más de 20 años de experiencia en educación en temas de lectura y escritura. Académica, Sociencia e Investigación. Actualmente es asesora metodológica de la maestría en Ciencias de la Universidad Pública de la Escuela de Portados de Policía en el municipio de Elas Pizarro. Igualmente es docente de portados e investigadora en Ciencia, Tecnología e Innovación en varias universidades de la Universidad Nacional. También nos acompaña PhD, Roberta Flaboria Favro, licenciada en Pedagogía, doctora en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, aníster en Educación, especialista en Educación Infantil, con más de 15 años de experiencia en Educación Infantil, docencia e Investigación. Actualmente es coordinadora de Educación Continuada, investigadora de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Externado de Colombia. Asimismo nos acompaña Gister Julián, psicólogo mecánico de la cultura con amplia experiencia en Educación Media, docencia e Investigación. Actualmente es asesor de proyectos y investigador en Ciencia, Tecnología e Innovación. Y como moderador, tenemos al PhD, John Jairo Aguirre Restrepa, administrador de empresas, doctor en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, artista en Docencia e Investigación Universitaria, especialista en Educación por énfasis en el área pedagógica, especialista en Docencia Universitaria, especialista en Comunicación, Educación, en Cargo de Por Futuro, con más de 24 años de experiencia en el sector público y privado en temas de Educación y Pedagogía. Actualmente es director del Grupo de Investigación Invescola, de la Escuela de Colorado de la Cura Miguel Antonio Lleras Pizarra, investigadora en Ciencia, Tecnología e Innovación. Igualmente es miembro del Grupo de Investigación CICU, de la Universidad Autónoma de Bancil. Señores ponentes, muy buenas tardes y muy bienvenidos. Buenas tardes. Yo creo que todo agradecer en la invitación a esta escuela de juzgados de Antonio Lleras Pizarra, teniendo en cuenta que es un instituto de educación superior, con la mejora de la calidad creativa de los oficiales de la policía, pues nos hace mucho participar de esta invitación. Igualmente a Por Futuro, la idea que ha permitido que algunos juntamos el sueño de perfeccionar nuestra calidad técnica en el exterior, a través de su programa de Toreca, pues agradecer también a Por Futuro por esta invitación. Bueno, soy precario de Por Futuro y el miembro de la policía desde hace 24 años, y me hago comisario. Realmente regresamos al país después de haber vivido esta experiencia tan particular. Y el día de hoy, en el marco de la quinta feria de innovación policial, pues nos compromete realizar un panel en el conversatorio, específicamente en el que tiene que ver con experiencias exitosas en la formación de formadores y que es una unidad de los intereses internacionales. La ponencia que presentaré, pues, está en el contexto de la aplicación competencial en los intereses de los resultados. Es por esto que ha sido un nivel de regresar a trabajar en esta escuela de policía, en la universidad especial. La unidad en la policía tiene el componente de los procesos. Gracias, Profesorio. De tal manera que, pues, trataremos de hacer una charla dinámica en la cual tenemos tres pesajeros preguntas del público, de los estudiantes de la escuela de los resultados, de agentes quepan eléctrico, de lo que nos acompañan también, y de que se participa del학교 en la sala de diciembre, de esa organización que estamos haciendo en la comisión de Invisión. Bien, para dar inclusión a nuestro trabajo de la Policía, pero decirles un poco que se encuentra motivado a partir de ciertas problemáticas que presentan nuestros amigos en el campo de educación. Problemáticas que digamos como la mano de Estado de la Policía, no son desconocidas para la comunidad académica, para la universidad colombiana, pero que en muchos escenarios, digamos, la maldad que tiene nuestra academia en el país, nos pone en una posición de pensar que tenemos la mejor educación y que estamos muy posicionados con respecto al resto del mundo. Para tal efecto, pues, hacemos una red. La Universidad de Yantong en Shanghái saca como cada año, desde el 2003, el referente del ranking de Shanghái. Ese ranking de Shanghái lo que hace es la medición de las 500 mejores universidades del mundo, donde uno diría, bueno, esperemos que de repente tengamos alguna institución de nuestro país. Pues no es así. No existe ninguna universidad colombiana dentro de las mejores 500 del mundo. Decir que este año se ha ampliado hasta las 800 mejores universidades y alcanza a clasificar una universidad colombiana, la Universidad Nacional, en el puesto 800. Es decir, que alcanza a entrar, ya es algo, antes no aparecía ninguna, pero es un poco la referencia de cómo nos encontramos en el mundo en el asunto de la referenciación de calidad académica. De esta manera, pues, algo importante es uno pensarse, desde la academia y cuando estamos como estudiantes en una institución de educación, la exigencia que hacemos a los procesos de mejora de estándares, como lo dice el profesor Oppenheimer, esa exigencia no siempre se nota, no siempre se ve de uno de los actores del ciclo educativo, entendiendo que somos tres los actores, la institución, el estudiante y el docente, pero generalmente el docente lleva una carga y una gran responsabilidad. Está como en un sándwich en la mitad de un escenario donde la institución le deposita unos deberes de tipo educativo para con sus estudiantes y unos estudiantes que están esperando que llegue a ellos lo mejor. Pero claro, hay ciertas circunstancias que a veces no permiten que el docente realice realmente como debe ser el ejercicio que se le convoca en el tema educativo. De tal manera que nos adentramos en el proyecto que se ha realizado en Europa respecto a la formación competencial del docente. Decir de antemano que ha sido una preocupación desde los primeros años de preparación, desde cuando iniciaba mi policía en el año 94, una preocupación por aquellos docentes que uno tiene a bien observar y recibir de ellos su depósito de conocimiento y que siempre esperando en un programa, digamos, más avanzado de cualificación un mejor resultado, pues al final llega un momento en que no encontramos, digamos, lo que se está esperando. No sé si me estoy haciendo entender en el sentido en el sentido de que el estudiante a veces es un convidado de piedra que, digamos, nos hemos limitado cuando hemos estado allí a estar allí para cumplir con una exigencia académica donde la mayor preocupación es la nota. Pero que en muchos escenarios la mayor preocupación debería ser la exigencia a ese docente y por consiguiente a la institución que está detrás de ese docente para que tengamos algo holístico que nos permita, claro, una educación de calidad. Que seguro que la sumatoria de todo esto en nuestra educación sería lo que podría permitirnos llegar a ese ranking que he mencionado en principio. Tal vez nos lleve una generación, tal vez más tiempo, pero alguien dirá, pero estamos mejor que hace 10 años. Sí, una de las preocupaciones del profesor Oppenheimer es esa. Colombia en educación está volcada con una vista al pasado y generalmente nos estamos preocupando del presente y del futuro que inmediatamente llega. Bien, pues esta preocupación nos ha llegado a mirar una perspectiva de posibilidad en el proyecto que hemos realizado. La primera es la contextualización de la perspectiva que plantea un posible Estado o espacio latinoamericano de educación superior. Sigue, por favor. Porque, digamos, la Unión Europea habla de un espacio europeo de educación superior y el referente sería ese. Y claro, desde el año 99, en la Cumbre de Río de Janeiro, se inician unas conversaciones que nos permiten decir, bueno, hay gente preocupándose por cómo está la educación latinoamericana respecto a la europea y al resto del mundo. Y en el año 2015 tenemos nuestra última reunión de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Esta reunión se da en Bélgica. Pero bueno, hemos hecho una contextualización de esto que ya les plantearé más adelante. Igualmente, el proyecto convoca a determinar un perfil competencial para el docente de posgrados, de acuerdo a las demandas que exigen estos programas. Un poco la escuela de posgrados tiene una gran responsabilidad, no sólo por la formación de los oficiales subalternos, sino también porque tenemos unos programas de maestría y de especialización que son abiertos. Con lo cual, no solamente, es decir, ya trascendemos de lo endógeno a estar aquí solamente internamente considerando que nos capacitamos de la mejor manera, sino que ya vienen personas externas a formarse. Bien, pues ese perfil es el que tratamos de mejorar hoy día. El interpretar las diferencias entre las competencias actuales y las necesidades de formación que requiere el formador de formadores, el docente colombiano, el termas de posgrados en el escenario de los posgrados. Fue una gran preocupación que durante cuatro años estuvimos desarrollando para llegar en algún momento a decir, claro, como toda hipótesis, se plantea una razón que uno considera que es verdadera o falsa, pero que al final hay que demostrarla. Pues eso es lo que hacemos a través de la investigación. Y por último, definir una aproximación de criterios para abordar la mejora de esas necesidades que encontramos se requería en cuanto a los docentes. Es importante entender que si el docente no tiene la capacidad de expresar la ciencia, de interpretarla y de transmitirla a quienes está formando, pues se hace muy difícil que los conceptos de ciencia y tecnología de alguna manera evolucionen y avancen. porque, claro, si él mismo no lo tiene claro, pues cómo hacemos para instalar esto en la mente de quienes están formando. Así que esta es una gran preocupación para pensarnos en la mejora del sistema educativo colombiano. Sigamos, por favor. Sigamos. De esta manera, el planteamiento de la contextualización de las conversaciones que han tenido los diferentes países de América Latina y del Caribe con la Unión Europea para pensarse en qué es lo que se requiere para que mejore América Latina y el Caribe con respecto a la evolución que ha presentado Europa en el campo educativo. Pues aquí algunas, pueden observar ustedes, de las situaciones que por lo menos en papel ya están. y es que uno se puede pensar el deseo del progreso que permita avance social, claro, el permitir una movilidad docente que es muy importante, pero una movilidad docente que no sea solamente de turismo, sino que sea realmente hacer una inmersión en la investigación. Esto permitiría gestar convenios de orden bilateral que pueda beneficiarnos en la experiencia que ya tienen los que han avanzado más en el viejo continente. Igualmente, pensarse mucho ahora que uno regresa al país y sé que los colegas pues están en la misma situación, el tema de la convalidación de los títulos y esta convalidación de los títulos cuando se hace un estudio por fuera pues conlleva a que los países tengan una apertura de la posibilidad de convalidar los currículos, las mallas curriculares, es decir, ustedes cursan un programa y a veces uno piensa que ese es el todo, pero cuando se entera uno de que a veces esta malla curricular no le sirve de mucho fuera de su institución que tiene que volver a repetirse toda esta historia para poder avanzar en otro título, uno lo que podría pensarse es que ha perdido un pedazo de vida también cuando antes hubiera podido enterarse de si esa malla curricular o si ese país, esa institución se ha preocupado por convalidar esos currículos. Pues de alguna manera esto es lo que se ha pensado en estas conversaciones que han tenido los países en cuanto a su educación, los países de América Latina. Por lo menos en el papel está. Pero en la práctica, en la práctica lo que uno pensaría es, bueno, ¿por qué se hace tan complejo si hago un programa de especialización, maestría, doctorado en Colombia, ir a convalidarlo aquí y al lado de la Argentina o aquí al Ecuador? Si estamos al lado es Latinoamérica. ¿Y por qué se hace tan fácil en la Unión Europea si se hace algo en Barcelona, ir a convalidarlo en Francia, en Alemania o en Portugal? Pues porque allí se han preocupado por realizar unas mejoras para que este sistema beneficie tanto a docentes, instituciones y estudiantes. Bien, sigamos por favor. con lo cual reiterar lo que hemos iniciado hoy en nuestra conversación, lo que se requiere es realizar investigación que propenda por una mejora de la formación docente, ¿sí? Que conlleve a que el docente realmente tenga una experiencia práctica y no todo sea teoría, es decir, que se aplique y que se trasciende en el conocimiento. Es algo de lo que intentamos en nuestra escuela de posgrados, en nuestra unidad de investigación, trascender, es decir, que si hacemos investigación en nuestras maestrías, en nuestros programas, que esa investigación se publique, que salga, que lo lean otros, que otros nos comenten y nos citen en nuestros trabajos para poder salir al mundo y realmente que se entere el entorno educativo de que se existe haciendo conocimiento y no simplemente quede en los trabajos de fin de programa. Continuemos, por favor. Compartir que el trabajo de pensarnos un perfil competencial para los docentes de posgrados, pues estaría permeado por una cantidad de definiciones respecto a competencias que podrían ser más de 200, pero que se aterriza en esta que ustedes pueden observar aquí, donde nos enteramos pues de que respecto a competencias, los conocimientos, habilidades y actitudes es realmente lo que permea de manera más profunda el docente, que es lo que se requiere para que sus capacidades y motivos, rasgos de personalidad, aptitudes, realmente le permitan evolucionar y con ello también el conocimiento que al final deposita en nuestros estudiantes, ¿no? Bien, pues esta definición la tomamos del doctor Navío, un especialista en competencias allí en Europa. Pensarnos también que ese cambio en formación de formadores, que digamos es un concepto que venimos no acuñando novedosamente, pero sí acuñando de manera especial en la escuela de posgrados, lo vienen trabajando otras instituciones y que en este momento lo que pensamos es, bueno, hay que trascender y hay que procurarnos un espacio como este para que los docentes platiquen con sus estudiantes si los estudiantes de alguna manera se involucran en sus currículos y entienden que ese currículo permite pasar a otro escenario, no solamente por decir algo, optar por un cartón que es el que al final se exhibe, pero que a veces como cuando se habla inglés y lo hablo coloquialmente con los colegas, pues dice hablo inglés, sí, ¿y por qué? ahí está mi cartón y a quién le interesa eso, hablemos inglés, es lo mismo en cualquier programa, hago investigación, ¿vale? ¿qué investigaciones has hecho? ¿vale? lo que se dice que se está haciendo hay que mostrarlo en la práctica, con lo cual en la policía pues lo estamos viendo de una manera bastante aterrizada porque muchos de los programas directamente van a la práctica. Bien, el desarrollo del proyecto nos ha convocado a encontrar seis competencias relacionadas con la tarea docente, dos son los escenarios de gran tamaño que es la tarea docente y la tarea investigadora. Las seis competencias que se han definido, la primera está relacionada con el diseño de los contenidos porque ese diseño de contenidos convoca tanto a la institución como a los docentes pero uno pensaría ¿será que convoca a los estudiantes? ¿será que los estudiantes de alguna manera se preocupan por sus currículas antes de llegar a su programa? Estas son cosas que digamos como estudiante me la he venido preguntando y hoy día digo bueno, si no es así hay un divorcio que realmente hay que cerrar un poco esa brecha. Bien, una segunda competencia tiene que ver con la didáctica, la conveniencia la convivencia y la conveniencia en didáctica entre docente y estudiante es decir entre este binomio. Una tercera tiene que ver con el proceso de aprendizaje este proceso de aprendizaje permeado por algo que se llama tutoría esto sí que es importante y hay desarrollos de tesis doctorales sobre tutoría específicamente esta competencia porque es el acompañamiento que hace un profesional a su discípulo a su estudiante ¿sí? Es el acompañamiento que se realiza para tratar de que ese estudiante de alguna manera sea el reflejo de lo que ese profesor ha sido es decir que vierta su conocimiento para mirar en él de verdad lo que se está platicando teóricamente bueno esto es una preocupación que como docente en mis estudiantes en esta universidad y en otras me lo planteo porque colocar digamos su nombre dando validez a un trabajo para mí es bastante importante porque es decir que da fe de que ese trabajo que se ha realizado realmente cumple con unos protocolos gracias señor Iván realmente cumple con unos protocolos que merecen trascender en conocimiento bueno pues esto es lo de la tutoría una cuarta competencia relacionada con la tarea docente es la relacionada con la evaluación vale pero la evaluación la evaluación no vista como lo que todos de repente nos pensamos la nota el porcentaje de nota que corresponde a la participación el porcentaje de nota que corresponde al trabajo que presentamos no una evaluación integral una evaluación que realmente esté digamos transversalmente permeada por una trascendencia del conocimiento una evaluación del apresentizaje uno debería de pensarse que cuando un estudiante un estudiante de un programa de educación superior concluye ese programa habría que de parte desde la institución ya no es el docente como tal solo sino es de la institución hacer una evaluación de los aprendizajes claro en la escuela de posgrados esto se da de alguna manera porque cuando regresan a su curso de formación para ascenso al siguiente ciclo uno de algo se entera y seguro que ustedes han visto y se han enterado de los cambios digamos que se ven en esta administración respecto a otras pero ahí vuelve el tema del profesor Oppenheimer la vista al pasado siempre y no la preocupación por el presente y lo que viene digamos eso es la inmediatez eso me preocupará cuando regresen tantos años pues bien la evaluación otro de los pilares importantes en el campo de la educación que tenemos aquí con la competencia de tarea docente como no una quinta competencia relacionada con lo docente tiene que ver con la mejora continua que tanto platicamos en la policía la mejora continua y que tiene que ser un escenario efectivo de mejora respecto a la calidad educativa es decir que el programa realmente trascienda no solamente en la calificación que dan las entidades encargadas de calificar los programas sino a través de sus estudiantes sus egresados respecto a lo que publican a lo que hacen con lo que aprendieron si es que se hace algo ¿no? para que una institución trascienda al igual que sus docentes y al igual que sus estudiantes pues se requiere contar el cuento esto es lo que hago yo hoy día aquí cuento un cuento de un programa que me ha hecho doctor en Europa y que me permite venir aquí a decir claro que sí se ha publicado claro que sí hemos hecho esto contar algo para tratar de llegar a otros a crear esta sensación de intriga y preguntarse bueno ¿qué más puede haber de esto? pues es eso trascender con lo que se aprende con lo que se hace y por último la sexta competencia docente que hemos obtenido de esta investigación tiene que ver con el escenario de la gestión administrativa académica que es un gran componente porque sin lo administrativo en lo académico pues se hace complejo el desarrollo de lo que tiene que ver con la educación bien esto por lo que comporta la tarea docente pero también el trabajo nos ha llevado a enterarnos que hay otras competencias que no solamente nos convocan a los docentes sino a lo investigativo o sea la parte de la investigación en este escenario tenemos cuatro grandes competencias el diseño la ejecución y la evaluación de un plan estratégico de investigación claro si estamos en un programa desarrollando un programa académico y no vemos por ninguna parte el asomo de la investigación pues preocupemos porque esto es de papel hay que preocuparse de esto la feria la quinta feria de innovación policial es el reflejo de que se realiza un trabajo de mostrar unos productos que cada quien sabe como los ha hecho y como ha llegado a ellos es decir que hay un diseño y hay una ejecución de un plan para este trabajo la segunda competencia que toca la tarea investigadora pues nos habla sigamos por favor de gestionar y organizar los eventos de carácter científico eventos que como este pues permiten la difusión del conocimiento y el compartir algo que se ha hecho en tema de investigación es lo que convoca a cualquier institución que quiere salir y avanzar y realmente posicionarse en un escenario diferente digamos diferente al que está acostumbrado es decir salir a que te critiquen sanamente como compartíamos ahora no Roberta la crítica la crítica constructiva y la crítica que realmente debería de estar desde la infancia desde los primeros momentos de formación una crítica sana no una crítica destructiva sino una crítica que permita razonar es decir cuando digo oiga pero como que ningún programa tenemos nosotros en la lista de Shanghai de las 500 mejores universidades del mundo pues es una crítica con miras a ella y hay que sacudirnos y tenemos que tratar de hacer algo a veces uno solo no hace mucho pero ya lo está intentando así que ahí tenemos una posibilidad en lo que es los eventos científicos pero claro también esto acompañado de otra gran tarea investigadora y es el diseño en la elaboración y validación del material con fines investigativos esto sí que tiene interés porque cada trabajo que digamos asesoro en alguna institución de educación superior y sé que los docentes que estarían vinculados con los programas que están realizando ustedes cada trabajo que desarrollan hay un interés de que este trabajo alguien diferente a nuestros compañeros alguien en otro hemisferio lo lea o sea lo lea como aquel documento que uno escribió para alguien en especial pero que en algún momento uno quiere también que otro lo lea porque le parece que esto algo tiene más que decir y alguien más puede aportar a esto pues aquí nos estamos preocupando justamente una de estas tareas por trascender en la validación de este material y por último pues como no la difusión y publicación esta difusión y publicación de la actividad investigadora que seguro hay unos repositorios seguro que ya lo saben ustedes en esta buena biblioteca que tiene la escuela de posgrados las bases de datos que manejan y que seguro ustedes han consultado porque hay una buena inversión de capital en ello y el repositorio de las tesis y los trabajos de grado que de alguna manera ya queda para el mundo entero ya queda en la nube para que alguien se interese ahí viene la preocupación cuando uno va a mirar cuántos trabajos de la institución se referencian o se citan ahí vendría la situación cuando uno dice bueno esto realmente ya se está pensando se está haciendo bueno en qué momento estamos de esto bien ya a manera de conclusión continuamos por favor los factores que afectan el perfil competencial del formador de posgrados esto después de haber hecho todo el desarrollo de una investigación nos lleva a tener unas conclusiones muy particulares respecto a los docentes de maestría en este caso una muy importante digamos que seguro que hay docentes aquí en el auditorio la remuneración salarial uno se pregunta por qué los países escandinavos se encuentran a la vanguardia de la educación porque un docente en Finlandia tiene la connotación de ministro de estado su salario y todo tiene el respeto y la validación en una alta instancia pues tiene que ver también con esa valoración de su trabajo su remuneración bueno pues América Latina en general tiene esta problemática una remuneración que no está acorde con los desarrollos que se realizan pero dentro de una educación que sí es muy costosa porque un programa doctoral en Colombia pues ¿cuánto podemos decir Roberta? cuesta 10, 20 veces más que hacerlo en Europa si no de pagar un año en 800 euros 2 millones algo a pagar aquí dos semestres cada semestre a 25, 30 millones en los Andes porque las universidades son públicas claro y siendo públicas es decir lo que trato de contar es de una experiencia donde uno dice sale más barato ir a hacerse profesional en un contexto europeo el costo de la vida claro pero igual alcanza con todo eso que pagas aquí alcanzaría para vivir allí y qué pasa con la calificación la cualificación del programa la calidad educativa pues de entrada con harta certeza refiriéndome nuevamente al ranking de Shanghái sería mucho mejor tengo la fortuna hoy de que me acompañan bueno no ha llegado la otra doctora colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona y el doctor Julián que es de la Universidad de Leicester del Reino Unido pues la experiencia nos dice que seguro se requeriría una inversión muy importante en esto veamos también el factor tiempo el factor tiempo pensado como no sé si alguien se ha preocupado por cuando le dicen es que tenemos docentes de tiempo completo de medio tiempo tiempo parcial bueno las diferentes denominaciones y entonces qué diferencia puede tener a mí de repente me parece que es un profesor igual ¿no? o no es un docente que me está transmitiendo conocimiento pero detrás de ello esto del tiempo completo medio tiempo tiene unas implicaciones en que aquel que está de medio tiempo estén seguros que está yendo hacia otro sitio también desarrollar investigación o docencia y a veces hasta dos y hasta tres sitios a veces la calidad no puede ser la misma de un docente profesional que se está repartiendo en diferentes escenarios de educación y no tiene una pertenencia con uno solo bien pensamos también un factor la infraestructura claro nuestras universidades nuestras instituciones de educación superior se han preocupado bastante por la infraestructura no nos escapamos en la escuela de posgrados y otras pues muestran más de esto pero claro la infraestructura muy bien la tecnología muy bien pero si no está acompañada de la parte de la cualificación del docente tendemos a como portar un buen traje sin saber llevarlo hay que tener como un conjunto de estos que sea una armonía de todo la proyección profesional claro la capacitación de los docentes que se proyecten a a instalarse en un nuevo escenario que le permita mejorar su cualificación igualmente cualquiera que sea el programa la docencia el educador siempre estará allí y necesitará especializarse en la parte psicopedagógica es decir que se requiere como quiera que esto es necesario para tener unas competencias de transmitir conocimiento y de poder compartir algo que sabe la movilidad como no bastante problemático nuestra escuela de posgrados hace algo muy particular en eso bueno yo soy prueba de ello y muchos otros docentes estamos realizando investigación a nivel nacional que nos permite de alguna manera apropiarnos de nuevas historias para mejorar lo que ya estamos realizando en esta escuela actualización continua la estabilidad laboral y el reconocimiento estos factores en sumatoria serían los que afectarían el desempeño de un perfil competencial de un maestro de un profesor de un docente bien y para terminar el contexto competencial de un docente de posgrados desde la universidad pero permeado por lo que nos involucra las competencias investigadoras y las competencias docentes tener claro que un diseño como el que observamos lo que se piensa es en un formador con las competencias y la cualificación idónea para contribuir a que el docente el estudiante realmente salga con calidad de formación bien agradecer la atención prestada podemos realizar algunas preguntas si las hay ahora mismo o si quieren al final vamos a responder sus inquietudes vale muchas gracias a continuación la doctora Roberta Flavorea Fávaro nos acompaña con el tema la formación inicial práctica del maestro de educación infantil buenas tardes a todos quería agradecer a la escuela de posgrado por estar aquí a la invitación del doctor John Restrepo bueno yo vine fui invitada a contar un cuento y yo creo que este cuento son de los últimos cuatro años de mi vida como ustedes pueden notar no soy colombiana soy brasileña nací en São Paulo soy graduada en educación vine a Colombia desde el 2006 estoy aquí ya hace 11 años bastante tiempo y mi formación profesional ha sido en educación entonces vengo no de una tradición familiar que es muy común aquí en Colombia tener toda la tradición familiar de educadores mi familia no es de educadores pero es una pasión que llevo en el alma entonces les voy a contar un poco de mi vida y mis últimos cuatro años haciendo mi doctorado ya estoy calificada ya me gradué y lo que me invitó a pensar bueno voy a contar un poco esquemáticamente porque claro estamos invitados a hablar de investigación y si es investigación tenemos que pensar en algunos puntos ¿por qué me llevó a pensar en esta investigación? ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? mi marco teórico vamos a hablar un poquito de teoría también cómo diseñé esta investigación para llegar a algunas categorías y algunas conclusiones recomendaciones para el nicho colombiano de formación de profesores aunque hablamos de formación de maestros de educación infantil yo diría que esta investigación podría ser aplicada a muchos otros ámbitos ¿no? incluyendo formación de profesores de bachillerato formación de formadores a nivel de posgrado entonces esto involucra distintos ámbitos de la educación pero claramente la próxima por favor por haber pensado haber llegado aquí en Colombia y haber pensado próximos puedes poner toda la diapositiva en el maestro de educación infantil que fue lo que me gradué ¿no? en Brasil y ejercí bastante esta profesión unos 6, 7 años me invitó a pensar acerca de quién es este maestro de educación infantil ¿no? y en Colombia siento que hay una peculiaridad porque hablamos de cierta manera de asistencialismos ¿no? la educación infantil al contrario de España de Europa y yo diría de São Paulo no de Brasil pero de mi región estamos hablando de profesionales un poco más capacitados para trabajar en educación infantil no son solamente técnicos sino profesionales licenciados que trabajan en esto cuando vengo a Colombia me deparo con muchos puntos son cuidadores ¿no? son madres que están trabajando con esto y me deparo con una situación bastante peculiar ¿no? pero que no es solamente de Colombia siento que hay muchas regiones de Latinoamérica que pensamos de esta manera ¿no? el profesional de educación infantil no es considerado un profesional sino semiprofesional mucho de esto pensando en la falta de remuneración no sino la baja remuneración en el estatus profesional y todo esto que involucra estos profesionales ¿no? si pensamos en estatus profesional del educador yo creo que los educadores infantiles son los que menos tienen prestigio ¿no? y por esto me invitó me convocó a pensar cómo podemos pensar la formación inicial de estos docentes y principalmente la formación práctica de estos docentes para que podamos también pensar en qué tipo de profesional queremos pensar ¿no? queremos formar exactamente entonces bueno trabajé en una universidad ¿no? volviendo a mi cuento trabajé en una universidad y fui invitada también a pensar en una licenciatura para formar educadores infantiles entonces ¿qué puedo pensar? ¿cómo puedo pensar en la formación de estos educadores? ¿no? ¿cuál es la relación que existe entre la formación teórica y la formación práctica? ¿qué tipos? retomando un poco lo que decía el doctor John pensar en cuáles son las competencias que puedo pensar para la formación de estos profesores ¿no? el desarrollo de competencias y habilidades y fue justamente esto que me motivó a entrar a pensar en el doctorado próxima por favor y pensar en una investigación que tuviera el principal objetivo que era conocer describir y comprender la formación teórica práctica ¿no? cuando hablamos de la relación entre teoría y práctica estamos hablando de una relación que se llama praxis pedagógica la unión entre esta teoría y esta práctica y cómo pensar este futuro profesional de la educación infantil en una licenciatura de educación infantil vuelvo y repito podría ser en cualquier otra licenciatura ¿no? licenciatura de educación básica lenguas modernas estamos hablando de licenciatura si estamos hablando de licenciatura hay unas peculiaridades frente a la formación de este profesional ¿ok? bueno hay un montón de otros puntos ¿no? que desarrollé a lo largo del doctorado a lo largo de estos cuatro años quiero también identificar y conocer comprender el contexto de la primera infancia ¿no? porque claramente soy brasileña y llegué aquí a Colombia y cuando fui a recolectar los datos me decían pero usted no sabe lo que es la educación infantil aquí en Colombia ¿no? entonces esto me implicó en una fase anterior de la aplicación de los instrumentos y todo quiero conocer a expertos conocer a gente que de verdad pudiera y vivenciar ¿no? en los colegios ir a jardines infantiles para que yo pudiera entender un poco más de una manera más profunda qué pasaba con los profesionales de educación infantil ¿no? no sé si ustedes saben me imagino que sí muchos de aquí son papás mamás tíos tías cuando hablamos de jardines infantiles hablamos también de que otros profesionales o no profesionales técnicos también trabajan en estos jardines ¿no? entonces puede ser las madres comunitarias que están en otros nichos pero que pero que estamos entre comillas en disputas frente a otros profesionales técnicos madres que están ahí ¿no? personas que no tienen formación pero que muchos jardines también contratan por la falta de presupuestos y por la falta de financiación para que se pueda desarrollar estos profesionales o semiprofesionales yo diría dentro de los jardines infantiles bueno la próxima por favor pensando así entonces hice si vamos a hablar de mi marco contextual y teórico estamos hablando de cuatro puntos en específico uno de ellos es la caracterización de la primera infancia en Colombia ¿no? y como cuáles son las leyes que aportan a esta formación de formadores ¿no? que se necesita de verdad para ser un formador de formadores y un formador de niños chiquitos también ¿no? niños de la primera infancia cuando hablamos de primera infancia y educación infantil primera infancia de 0 a 3 años y educación infantil estamos hablando de 0 a 6 7 años ¿ok? básicamente es esto por otro lado hablamos de la construcción ¿no? digamos este asunto esta temática me convoca a pensar sobre las construcciones de los saberes de los futuros maestros ¿cómo puedo construir conocimientos si ya he pasado por procesos educativos porque he sido estudiante? y por ejemplo mi educación ha sido muy tradicional ¿y cuál es la tendencia? replicar todo lo que pasó en mi vida ¿no? entonces la tendencia de los maestros es justamente esto pasé por una educación muy tradicional replico todo lo que pasó conmigo y está bien la formación de educadores entonces nos evita a pensar ¿será que está todo bien? ¿será que es esto? ¿será que no hubo? ¿no? tú eres niño a los dos años en estos 25 años ¿será que la educación no ha cambiado nada? entonces siempre que hablamos de formación de formadores estamos pensando en convocar a los profesores a pensar ¿será que está todo bien después de haber pasado 25 años? ¿será que la educación no cambió nada? ¿será que las investigaciones en psicología y pedagogía no han adelantado procesos para que yo pueda cambiar también las didácticas ¿no? como el profesor John estaba diciendo entonces justamente esto hablar de la construcción de saberes de los futuros maestros por otro lado el profesor como profesional de la educación ¿no? entonces en este punto estudié un poco más acerca de ¿qué pasa? ¿qué es? ¿qué implica ser un profesional de la educación? ¿no? y ya adelantando algunas de las conclusiones podemos pensar que el educador aquí en Colombia o en el nicho en que yo estudié que fue una universidad pública aquí en Bogotá podemos pensar que el educador es un semiprofesional por muchísimos puntos uno de ellos sí es la remuneración otro punto es el quehacer docente la poca valorización de este docente ¿no? y muchos otros puntos que ya vamos a hablar y por último que es el corazón de mi tesis doctoral que es justamente ¿no? concepciones sobre las prácticas profesionales ¿qué son las prácticas profesionales? ¿qué implica ir a los colegios salir de la universidad ir a los colegios estar allá por un tiempo vivenciar estar con los niños estar con otros profesionales estar dentro de una institución educativa que no es la universidad entonces ¿qué implica esto? ¿no? y como esto que vivencio ahí en este ámbito puedo traerlo a la universidad que es lo que hacemos con las prácticas ¿no? todos hablamos que hay que ir uno solo aprende con la práctica pero como esta práctica puede ser traída también a la universidad y de pronto no la traemos ¿no? y esta es una también de las conclusiones muchas veces no traemos estas prácticas que son muy importantes para los profesores para los futuros maestros no las traemos no las traemos a nuestro ámbito de formación inicial y esto queda complejo porque queda por un lado la teoría y por otro lado queda la formación práctica ¿no? entonces pensando en esto todo está completamente involucrado ¿no? en esta espiral cuando hablamos de aprendizajes y construcción de conocimientos estamos hablando ¿en qué? las vivencias son muy importantes vivencias teóricas pero vivencias también prácticas y todo está involucrado en un espiral no podemos dejar a un lado como no esto tú vas a aprender con tu profesor de didáctica 1 ¿no? y esto tú vas a aprender con el profesor allá en el colegio no las cosas están involucradas ¿ok? bueno la próxima por favor pero no me voy a a ahí son las teorías que he estudiado un poco ¿no? mi tesis tiene una peculiaridad porque soy brasileña vivo en Colombia pero la hice en España no en Barcelona entonces es un un lío y todos entendían como así que traes autores ¿no? y siempre pasan tía doctoral en São Paulo entonces traje un montón de autores y es compleja pero bueno básicamente es esto estamos hablando de formación inicial docente estamos hablando de diversos saberes que hay que tener en cuenta cuando cuando estamos hablando de construcción de saberes profesionales por otro lado estamos hablando de la pedagogía que desde mi punto de vista es la ciencia que estudia la educación aunque hay controversias ¿no? hay muchos textos que no dicen esto sino que la pedagogía la educación invita a otras disciplinas para pensar sobre los procesos educativos como la antropología la psicología etcétera etcétera ¿no? pero yo sí concibo la pedagogía como la ciencia que estudia la educación y esto es posicionar también el maestro desde otro punto de vista ¿no? es posicionar al maestro como usted sí es un cientista usted sí es un formador y usted sí es un lo que John estaba diciendo un investigador un investigador de los procesos educativos y uno está constantemente ahí con sus niños siendo todo el tiempo investigador ¿no? que es un concepto que trabaja un poco aunque no está ahí la idea de investigar ah sí está la idea de investigación investigar del profesor como investigador de sus propias prácticas pedagógicas esto implica en un proceso de investigación acción pedagógica que es lo que la torre nos habla ¿no? de las experiencias prácticas del maestro y por último ¿no? las ideas del práctico como un eje central del desarrollo de los saberes pedagógicos ¿no? de los saberes prácticos el concepto de práctico involucra tres puntos de vista que es la institución educativa donde voy a hacer mis prácticas yo como futuro maestro pero al tiempo también la institución universitaria ¿cómo estas tres están relacionadas en una simbiosis ¿no? yo diría y eso es importante para las prácticas para el práctico vamos a ver que y una de las conclusiones también adelantando es que el práctico no es aplicado y es muy poco conocido aquí en Colombia ¿no? esta idea de la simbiosis ustedes en las instituciones educativas hacen lo que creemos que deben hacer ustedes siguen ahí sus procesos de formación de los niños nosotros desde la universidad damos la teoría y los estudiantes van en esto de ir a la escuela presenciar cosas pero no hay una asociación tremenda ahí entre los dos ¿ok? bueno ¿qué hice yo? la próxima por favor ¿qué hice yo? en el diseño metodológico mi investigación es una investigación cualitativa es un estudio de caso ¿no? hice un estudio de caso en una universidad pública aquí en Colombia pero yo estudié hice un estudio de un instrumento cualitativo cuantitativo ¿no? esto implicó en un análisis estadístico descriptivo porque tenía que entender quiénes eran estos maestros para poder pensar en qué tipo de preguntas tenía que hacerles ¿no? entonces obviamente el 95% de las de los formadores son mujeres ¿no? muchas de ellas no tienen ligación con lenguas extranjeras ¿no? aunque hay una necesidad del mercado principalmente aquí en Bogotá de esto del bilingüismo ¿no? de ser bilingües de ser maestros que tienen formación en inglés principalmente ¿no? muchas de ellas formadoras en los colegios y en la universidad también son maestros jóvenes esto implica en que hay de cierta manera una presencia de un alejamiento de los profesores mayores de la educación infantil van a hacer otras cosas en sus vidas y no estando ahí ¿no? yo creo que hay entre los profesores siempre hablamos como los niños cansan ¿no? y de hecho esto se comprobó por la encuesta que hice ¿no? porque la gran parte son profesores más jóvenes o maestras más jóvenes ¿no? por otro lado hice muchas entrevistas semiestructuradas ¿no? con expertos en el área como les comentaba ¿no? no soy colombiana entonces esto implica en que hay que tener un contexto más específico y entender mucho más el contexto hice narrativas autobiográficas anónimas con las estudiantes para que ellas pudieran expresar todos sus sentimientos frente a lo que pasaba en las prácticas profesionales ¿no? por otro lado estas narrativas autobiográficas también las uní con grupos focales reuniones con los estudiantes con las estudiantes en su gran mayoría para poder pensar cómo se dan estas prácticas diarias mi diario de campo ¿no? todos mis sentimientos frente a esto y los análisis documentales que pasaba en los en los documentos en las evaluaciones de los estudiantes cómo eran evaluadas las profesoras en sus las futuras maestras en sus en sus en la licenciatura próximo por favor hice una triangulación de los datos ¿no? esto es muy común en los análisis cualitativos que significa confrontaciones entre lo que el sujeto habla uno de los sujetos habla ¿no? lo que los maestros de la escuela me están contando pero al tiempo las estudiantes que están pensando y al tiempo que que la universidad está pensando entonces esta triangulación que de cierta manera es una confrontación entre todos los datos me me garantizó una una fiabilidad de mi investigación ¿no? próximo de todos estos datos sacé tres dimensiones grandes ¿no? una de ellas es la infancia y el educador infantil en Colombia próxima la próxima es el programa de la licenciatura en educación infantil la próxima son las prácticas profesionales en la licenciatura en educación infantil que es lo que voy a comentar rápidamente con ustedes las conclusiones de esta investigación bueno cuando hablamos de construcción del conocimiento práctico y esto yo diría podríamos pensar en otras licenciaturas y hasta en otros programas de formación de profesionales estamos hablando de tener que observar ¿no? tener que planear pero al tiempo tener que realizar acciones ¿no? en este nicho que me va a convocar a evaluar esto entonces por esto la idea de que yo pienso planeo observo ejecuto pero al tiempo no puedo quedar en solamente la observación sino también hacer una evaluación de todo esto que pasó ¿no? y claro que la importancia de la discusión grupal yo solo aprendo si estoy con mis compañeros en discusión hay algo muy importante y siento que aquí en Colombia es algo complicado en este tema yo no aprendo solo uno sí tiene que aprender junto con el otro en las prácticas profesionales esto tiene que ser muy evidente yo voy a los colegios para hablar a los profesores para interactuar con los niños para estar con mi maestro desde la coordinación de las prácticas ¿no? pero yo nunca estoy solo necesariamente yo hago mis acciones pedagógicas pero tengo que reflexionar y esto es la construcción de conocimiento construyo conocimiento conmigo en la interacción con el otro y por eso la importancia de las prácticas profesionales ¿no? por eso la importancia de pensar y construir conocimiento con mi colega con mi compañero ¿ok? esto implica en que tengo que hacer una investigación acción pedagógica y pensar en las prácticas en este sentido de la simbiosis entre todo lo que observé y una de las conclusiones de mi doctorado es que no existe una relación muy cerca entre lo que pasa en la universidad y lo que pasa en las instituciones educativas esto implica en que hay un aislamiento de la teoría con la práctica ¿no? y esto es complicado cuando pensamos desde una filosofía no sé si ustedes ya han escuchado socio-constructivista ¿ok? en donde hay una interacción con el otro y construyo conocimiento con el otro por otro lado la próxima por favor estamos hablando de que cuando yo pienso en formación docente estoy hablando lo que encontré es que estoy hablando desde dos puntos de vista que es llego a la institución educativa puede dejar toda la diapositiva la próxima la próxima la próxima ahí hay distintos ámbitos de cuando entro en una institución educativa uno de ellos es contextual eso está esta institución educativa está marcada en un contexto específico que es contexto bogotano en chapinero en chapinero o es en soacha todo esto hay que hacer una lectura de todo este contexto antes de partir a mi práctica pedagógica porque yo podría hablar griego con los estudiantes podría hablar tener situaciones muy distintas en chapinero en el norte de bogotá y una situación en soacha en otras regiones contextuales distintas no no si son situaciones contextuales completamente distintas ok esto implica que las estudiantes llegan a este ámbito contextual y al tiempo ya empiezan a enseñar pero hay otros ámbitos también que hay que tener en cuenta como es el caso del ámbito institucional leer leer lo que está pasando dentro de la institución entonces ¿quién es este coordinador pedagógico? ¿quién es esta rectora? ¿cuáles son los principios pedagógicos de esta institución? lo que los datos me arrojaron es justamente esto yo entro a la institución entiendo dónde está el barrio el contexto y ya voy al salón de clase a aplicar estrategias pedagógicas pero será que no hay que dar pasos antes para pensar bueno ¿quién es? ¿cuál es? ¿qué tipo de institución educativa es esta? ¿qué me está enseñando? ¿por qué me está enseñando esto? ¿no? y los ámbitos de los aprendizajes ¿no? ¿quién es este niño? cuando hablamos de enseñanza estamos hablando desde el punto de vista del docente cuando hablamos de aprendizajes estamos hablando desde el punto de vista del niño entonces ¿quién es este niño? ¿no? ¿qué acceso a materiales y a recursos tiene? ¿qué no tiene? ¿no? entender este niño sentarse a jugar con él en el patio es poco viable para las futuras maestras porque tienen que estar dentro del salón de clase aplicando sus estrategias pedagógicas ¿ok? y para terminar la próxima por favor en el 2016 cuando ya estaba finalizando el doctorado el ministerio de educación lanzó una nueva resolución que es la resolución 2041 en que implica en que todas las licenciaturas del país tienen que cambiar a partir de esta fecha de febrero de 2016 para tener la acreditación de alta calidad en estos cursos de licenciatura necesariamente tienen que tener las prácticas desde el primer semestre o hasta la mitad del curso tener 50 créditos obligatorios y ahí viene algo ¿no? cuando estaba pensando cuando estaba haciendo todo el estudio del contexto colombiano la grandísima parte o yo diría el 95% ¿no? de las licenciaturas tienen las prácticas en los últimos 2-3 años de su programa esto implica en que los estudiantes los futuros maestros básicamente pasan por un proceso puramente teórico y llegan al final y van a sus prácticas ¿no? y esto es muy complicado porque estamos parados desde un principio que es la praxis pedagógica recuerden cuando empecé a hablar la idea de teoría y práctica juntos si vamos y de la teoría socioconstrutivista que es yo aprendo con los otros si esto no pasa entonces 4 o 3 años las licenciaturas tienen 5 años 3 años me quedo ya yo sentadita en la universidad paradita ahí ¿no? mucha teoría muchísima teoría y ahí me voy a las prácticas y ahí me deparo con un montón de situaciones problemáticas en donde es difícil manejar ¿no? ya han pensado manejar un grupo de 40 niños de 5 años a mí ya me ha tocado y les confieso que no es fácil es muy difícil ¿ok? entonces piensen un poco cómo sería esto y a partir de esta nueva resolución ¿no? Colombia pasa a un otro plano aunque hay muchas controversias ¿no? las facultades de educación están como locas intentando adecuar sus programas pero la idea es pensar en cómo se puede unir la teoría y la práctica yo creo que es muy bienvenida esta nueva ¿no? hay muchos puntos en la resolución pero uno de ellos es justamente esto la práctica hace el maestro pero la teoría también hace el maestro no es solamente estando en la práctica porque si fuera así no existían cursos de licenciatura ¿cierto? entonces no yo ya fui estudiante un día voy a la práctica y ya la idea es traer la teoría a la práctica y traer la práctica a la teoría y con esto finalizo yo muchísimas gracias a todos por favor las preguntas que tengamos al final la intención es dirigirla a algunos de los panelistas bueno que consideren que sea más pertinente para ella bien a continuación nos acompaña el doctor Julián Gutiérrez bien él también es becario con el futuro y ha desarrollado su programa de maestría en la Universidad de Leicester en el Reino Unido es una maestría en lingüística aplicada bueno pues ya nos contará más sobre este tema muchas gracias ok ahí si ya me oyen ok ah es el parlante ok vale bueno pues en primer lugar gracias a John por la por la invitación y a a ustedes y a a Constanza a Roberta y a todos ustedes pues por por acompañarnos el día de hoy también para enmarcar un poco de dónde de dónde vengo y de dónde viene lo que lo que quiero hablar con ustedes de hoy con ustedes el día de hoy perdón viene de mi de mi experiencia como docente a nivel digamos como al nivel más básico y más como como la primera línea si se quiere que es como docente básica primaria en en Bogotá en el sistema público y como coordinador también y la llegada y mi experiencia ahí me lleva a la conclusión que uno como docente puede llegar a lograr ciertos efectos y ciertos logros en sus en sus estudiantes y puede crear cambios significativos en su aula y en su práctica pero es lo realmente importante es pensar qué puede hacer para que esos cambios y esas ideas que yo tengo sobre las prácticas de aula lleguen al mayor número posible de docentes y y llegar a esa conclusión es lo que hace que yo tome el camino por la investigación en educación por el trabajo en proyectos y por el trabajo en si se quiere política pública y en formación a docentes recogiendo algunos de los puntos que un punto crucial que me parece que hacía John y también en igual medida Roberta en sus presentaciones creo que la pregunta sobre la formación de formadores es esencialmente la pregunta por la transformación del conocimiento el procedo si yo quiero ser un formador si yo quiero ser un educador a fin de cuentas lo que estoy aprendiendo es a transformar el conocimiento de mi disciplina bien sea un profesor de matemáticas en primaria o un profesor de historia en bachillerato o un profesor de estadística y probabilidad en una universidad o un profesor de algún curso de seguridad pública en un curso en una escuela de posgrados es transformar el conocimiento de mi disciplina en un conocimiento que mis estudiantes puedan manejar y el que puedan apropiarse y con el cual puedan trabajar el objetivo a fin de cuentas de un proceso de formación a formadores tiene que ser darle al graduado un paquete y un conjunto de recursos con los cuales iniciar su labor en el aula independientemente del tipo de aula que tenga su cargo y también los recursos para que en virtud de esa práctica en virtud de lo que encuentra en virtud de lo que aprende en virtud de lo que descubre que funciona y que no funciona poder ir generando nuevos recursos hasta cierto punto el docente se convierte en el principal educador del docente de aula se convierte en el primer investigador sobre la educación porque él tiene una oportunidad de oro para transformar el resultado de sus prácticas en un conocimiento teórico que pueda ser aprovechado por otros docentes en situaciones similares en esas buenas ideas es importante preguntarnos por el estado de la formación a los docentes en Colombia y es importante para hablar de ese estado hablar de dos niveles la formación pre-servicio que son por ejemplo los programas en licenciatura de los cuales Roberta hablaba en algún momento y la formación en servicio que es ya la formación que yo pueda hacer a lo largo de mi desarrollo profesional el panorama con la formación pre-servicio en Colombia también desarrollando algunos puntos que comentaba Roberta no es el mejor panorama en este momento las investigaciones y los trabajos estadísticos de investigadores por ejemplo universidades como Edafit en Medellín nos muestran que el perfil de los aspirantes o sea los graduados de once que se meten a los programas de licenciatura no es necesariamente el perfil más apropiado porque son estudiantes que tienen bajo desempeño en las pruebas saber once y que son estudiantes que presentan un bajo desempeño en áreas como pues que son vitales para el trabajo docente como la competencia lectora como la competencia escritora y la comprensión de contenidos y en virtud de eso también tradicionalmente los programas de licenciatura han tenido un desempeño más bajo comparados con otras carreras en las pruebas que ahora que son saber pro pero que en algún momento se conocían como pruebas secadas y cuando uno mira los resultados al interior de las universidades que tienen programas de licenciatura encuentra eso que los programas de licenciatura tradicionalmente tienen promedios más bajos comparados con los otros programas dentro de la misma universidad y también de nuevo formular una conclusión a partir de algunos de los resultados que hemos comentado Roberta la estructura de las licenciaturas favorece derechas de conocimiento disciplinario y conocimiento pedagógico en el sentido en que por ejemplo en la medida que no hay muchos espacios de práctica y de desarrollo de recursos en el aula pues el docente que sale el graduado del programa de licenciatura sale con una serie de déficits con respecto a los programas los docentes ya que ya tienen experiencia en el aula entonces estamos en una situación donde hay una especie de círculo vicioso en las condiciones de la formación de servicio porque las condiciones actuales de la profesión docente en Colombia en términos de remuneración en términos de condiciones laborales en términos de las condiciones generales para el ejercicio de la profesión hacen que la representación social de la profesión docente no sea la mejor y eso desanima a los mejores a los estudiantes a los graduados más con los mejores perfiles para la profesión docente eso esa relación junto con los vacíos que existen que en los programas de licenciatura pues termina por afectar la calidad del pool de docentes y de las prácticas educativas en Colombia en lo que refiere a la educación básica podemos usar la siguiente entonces vale entonces nos queda la pregunta de cómo afrontamos esos retos para los docentes por servicio una forma de afrontar esos retos es o la principal el primer paso que se tiene que dar y también complementando un punto que nos da Roberta hace un momento tiene que ver con la reforma a los programas de licenciatura este es un proceso que en el papel ya debería estar dándose y que se ha venido dando pero que los resultados han sido irregulares en algunos programas de licenciatura han podido implementar esas reformas otros no las han podido implementar del todo entonces está la necesidad de llevar a cabo un acompañamiento por parte por ejemplo del gobierno o del ministerio de educación para que podamos cumplir para que la reforma de los programas de licenciatura se pueda dar de la manera en la que queremos que se dé porque el espíritu de la reforma es un espíritu que le apunta a esos problemas es un espíritu que desarrolla los recursos prácticos de los estudiantes y es una reforma que especifica de alguna manera las especializaciones y las áreas de las licenciaturas y eso es muy importante en los docentes graduados es decir en la formación o en servicio hay una serie de dificultades y hay alguna serie de problemas que tenemos que afrontar de forma distinta existe en el imaginario del docente en servicio en Colombia del docente de aula que ya tiene 5, 10, 20, 15 años de experiencia en el aula que la formación en servicio es a cierto punto un juicio sobre su competencia profesional porque la narrativa el lenguaje con el que llegan esos programas de formación en servicio es una narrativa que le dice al docente mire profe lo que usted ha venido haciendo durante toda su carrera está mal venga le decimos cómo hacer las cosas de manera distinta entonces es necesario cambiar el lenguaje de esas formaciones en servicio de tal manera que los docentes puedan recibirla y el otro problema que tiene la formación en servicio en Colombia tiene que ver con la creencia que existe o el imaginario que existe alrededor de la educación formal de los títulos de posgrado versus la formación en el aula en todo bien y en el espacio de la institución educativa entonces existe la creencia y existe la narrativa que lo que realmente importa es ir a hacer la maestría y ir a hacer el doctorado y ir a hacer toda la serie de posgrados posibles y que eso automáticamente me va a convertir en un mejor docente de aula lo cual pues no es necesariamente cierto en lo sentido que si es cierto que los recursos y el conocimiento que yo puedo tener en un programa de posgrado me va a ayudar a mis prácticas de aula pero el efecto no va a ser tan inmediato y tan importante y tan significativo como lo que yo pueda hacer en la formación en servicio en la institución educativa entonces lo realmente importante acá es darle al docente de aula una formación basada en el desarrollo de recursos que tiene un mayor impacto sobre el aula y más inmediato sobre los programas de posgrado que son financiados por entidades territoriales quizá algunos de ustedes estén familiarizados con las financiaciones muy grandes que ha hecho por ejemplo la Secretaría de Educación de Bogotá con sus docentes para que tomen programas de maestría y doctorado a nivel nacional el programa PTA Todos Aprender ha sido una iniciativa que ha tenido bastante resonancia en el desarrollo de recursos en el aula y busca convertir a los colegios participantes en comunidades de aprendizaje donde los docentes están constantemente dialogando están formándose por ellos mismos y ven a los otros docentes como padres en formación y a nivel regional hay distintas iniciativas que distintas entidades a nivel público y privado han estado desarrollando para poder llevar a cabo esos objetivos de formación docente a nivel regional por ejemplo ProAntioquia en Medellín y en el departamento de Antioquia tiene el programa ser más maestro y la Secretaría de Educación por otro lado en Bogotá también ha estado desarrollando intentando haciendo programas de desarrollo en aula con docentes replicando la estructura del PTA a nivel distrital ok podemos pasar a la siguiente diapositiva la pregunta entonces es sobre si ha funcionado a partir del año pasado empezamos a ver una mejora en los resultados de las pruebas saber tercero quinto y noveno que son las pruebas que presentan los niños de esos grados y el hecho que ha habido una mejora significativa en esas pruebas que pues tenemos que esperar si se puede mantener en el tiempo nos sugiere que si puede llegar a haber un cambio en la calidad de las prácticas de aula pero también tenemos que en aras de la objetividad científica si se quiere pues suponer que esa no ha sido la única la única circunstancia y el único factor de mejora entonces también queda la tarea si se quiere para las entidades que toman decisiones de política pública para las instituciones de educación superior investigar sobre lo que ha determinado ese cambio y pues mantenerlo para que ese cambio sea a lo largo del tiempo los hallazgos que por ejemplo en mi caso he tenido y las conclusiones que mi práctica como investigador como formador me han dado tienen que ver con lo que mencionaba anteriormente que estos pueden en el sentido que los programas de formación de docentes en servicio requieren un diálogo muy cuidadoso con los docentes en el que se reconoce su trabajo pero también deja muy en claro el hecho que hay unas oportunidades de mejora entonces ya pasamos a una evaluación formativa y el hecho que ya la evaluación de docentes para propósitos de ascensión en el escalafón tiene ese carácter es un primer paso en esa dirección cosas como las condiciones institucionales que afectan el desarrollo de las actividades de formación cosas como horarios y espacios que pueden tener un efecto negativo incluso sobre esos espacios y entender y esto es muy importante digamos para entender como docentes y como formadores de formación de docentes que las iniciativas de formación son procesos de largo plazo dentro de su evaluación para entenderlas creo que la conclusión que también queda es que el docente bien sea independientemente del espacio donde esté básica primaria básica secundaria unidad de educación superior o posgrado tiene que entenderse como alguien en una formación constante el docente es un maestro para algunos pero es un estudiante también de otros y está en una constante formación está en un constante proceso de entender qué es lo que funciona y lo que no funciona en sus prácticas de aula para poder estar siempre ajustándose a los resultados y a las circunstancias que tiene y pues digamos esos son como los puntos que quería comentar con ustedes muchísimas gracias muchas gracias Julián bien a continuación nos acompaña la doctora Constanza Liscano Rivera ella pues es doctora en educación igualmente de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es docente la metodóloga de la maestría en seguridad pública de la escuela de posgrados Miguel Antonio Lleras Pizarro bueno pues bienvenida doctora Liscano y bueno el auditorio es suyo bueno muchas gracias buenas tardes para todos todas también bueno mi tema básicamente está o gira en torno a la formación de inclusión en educación superior y quiero iniciar con una frase que de pronto ustedes están viendo allá en la diapositiva que indica la importancia de la educación como un elemento esencial esencial para eliminar los conflictos y las crisis pero cuando hablamos de educación no nos referimos únicamente a lo que hacemos nosotros como docentes investigadores como institución sino ustedes que están allí sentados son un elemento esencial en la educación ustedes forman todos los días o por lo menos su iniciativa o interés con la ciudadanía definitivamente es esa es decir nosotros no estamos solos en esa labor de educación somos una cadena articulada de instituciones que nos compete la labor difícil utópica de educar porque a veces creemos que los únicos que educamos somos nosotros no la iglesia también las familias también la sociedad también y ustedes allí sentados todos los días deben educar así es que hablaremos grosso modo de lo que implica la inclusión siguiente por favor bien aquí yo me pregunto algunas cuestiones valga la redundancia algunos contextos y algunas panorámicas me levanto lo primero es inclusión de qué que queremos que sea incluido ¿sí? qué tipo de diversidad cuando decimos inclusión ¿en quiénes estamos pensando? es importante preguntarnos aparentemente y realmente existe una tensión entre esto que vemos aquí que se llama calidad y la inclusión ¿por qué existe una tensión entre estos dos elementos? porque la inclusión ha sido vista como un elemento acaparador participativo pero la calidad también está siendo evaluada en términos por ejemplo de infraestructura de prestigio de empleabilidad ¿sí? es decir una institución es tiene estándares de calidad si permite la empleabilidad de esos egresados por ejemplo si ofrece una amplia y moderna infraestructura también si permite estándares de internacionalización etcétera pero se nos ha olvidado pensando mucho en la calidad que hay que incluir nosotros actualmente estamos parados frente a un gran reto y el reto se nos viene con las perspectivas del posacuerdo o el posconflicto como lo queramos llamar y todos aquí ustedes como miembros de una institución que tiene en sus manos una gran responsabilidad nosotros como docentes y educadores y todas las demás instituciones que anteriormente mencioné tenemos en nuestras manos una gran labor y es pensar en esas crisis de tipo económicas políticas y del sujeto que se han trasladado a los contextos de educación y las han impactado sustancialmente tenemos una panorámica que nos implica pensar en incorporar al sistema educativo poblaciones tradicionalmente excluidas y cuando pensamos en esas poblaciones tradicionalmente excluidas no solamente pensamos en grupos étnicos religiosos discapacidades de tipo de distinta índole grupos culturales sino estas personas que están a portas de integrarse en nuestra sociedad desplazados desmovilizados viendo un poco las estadísticas actuales estas personas que se están desmovilizando ya se desmovilizaron tienen en un 22% educación básica primaria y el otro 22% tiene formación en bachiller es decir que el reto que se nos viene ahora mismo en términos de inclusión es enorme para todos los niveles de formación y educación básica media y educación superior la inserción del sistema educativo en contextos ya lo mencioné de transformación producto del posacuerdo y por último el tema de la cobertura nuestro país tiene uno de los porcentajes más bajos en cobertura en educación superior actualmente tenemos el 57% eso que quiere decir que un poco más menos de la mitad de nuestros colombianos que salen de un colegio se quedan sin entrar a la universidad una cifra importante ¿cierto? al 2034 el MEN aspira a que ese 57% suba a un 84% al 2034 entonces fíjense lo que nos corre de aquí del 2017 al 2034 todo un reto ¿no? que nos impacta nos influye nos afecta todos los procesos y niveles de formación ¿de acuerdo? bien siguiente por favor miremos un poco lo que entendemos por inclusión la educación inclusiva ha sido llamada también educación o escuela inclusiva ha sido llamada educación para la diversidad ha sido llamada la educación en y para la diversidad y actualmente se está acuñando mucho el término de excelencia inclusiva ¿por qué? porque la inclusión tiene que darse en términos de excelencia no de lo mínimo y acude a este concepto que ustedes ven en la parte superior derecha de la pantalla la educación inclusiva constituye un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad ¿diversidad de qué? diversidad de toda índole ¿estamos preparados para ello? definitivamente no siguiente por favor ¿cuántos principios esenciales que nos rigen para decir que estamos pensando caminando hacia la inclusión lo primero lo primero es normalizar ¿qué quiere decir normalizar? que esto que vemos distinto raro diferente aparte marginado se ha integrado como un elemento no diferenciador ¿sí? es decir las necesidades educativas especiales no deben ser vistas como un grupo de personas con discapacidades o con imposibilidades sino como personas que pueden entrar normalmente valga la palabra al cualquier sistema educativo la integración hacen parte de la sectorización implica pensar en las necesidades que cada uno de estos sectores o personas con necesidades particulares de aprendizaje y que requieren ser incluidos sean identificados y asimismo atendidos y por último una educación que permita la individualización y la agrupación las personas que suelen ser apartadas ¿sí? con necesidades de aprendizaje suelen aprender más lentamente que las que son integradas esa es una visión bastante digamos errónea que se ha venido superando con el avance de los estudios en torno a la educación inclusiva siguiente por favor la siguiente ah siguiente por favor no anterior bueno bien había otra diapositiva que no estoy viendo en este momento vamos con la siguiente bueno este cuadro que pues ustedes no ven ¿cierto? no bien tampoco se trata de que lo lean resume algunas competencias que tienen que tener los docentes o que tenemos que tener los docentes o las personas que formamos ustedes eso está enfocado en los docentes en particular pero básicamente implican competencias que nosotros como docentes debemos manejar en todos los ámbitos de formación para cumplir con los estándares o que queremos ser llamados docentes incluyentes frente a nuestros estudiantes básicamente decirles que estas competencias que son de distintas índoles son bastante digamos exigentes implica no solamente repensarnos como docentes implica estar identificando la exclusión implica planear currículos que permitan la inclusión implica que nosotros nos actualicemos como docentes implica que nosotros participemos de manera interdisciplinaria implica que nosotros incorporemos elementos novedosos en nuestras prácticas docentes implica que nosotros tengamos autonomía que gestionemos que evaluemos y que ejercitamos algo que se llama liderazgo liderazgo para qué para resolver problemas para identificar situaciones para poderlas atender prácticas en el aula y fuera de ellas se los estoy resumiendo de grosso modo ustedes no las ven aquí vamos con la siguiente por favor algunas metas metas en inclusión lo primero que se debe hacer es identificar los elementos que nos están generando las reales barreras o mecanismos que excluyen en educación una vez identificadas esas barreras o auténticos mecanismos de exclusión hay que pensar en la inclusión en términos de justicia social ese concepto se maneja mucho y más actualmente en nuestro país de cada otro desacuerdo hay que pensar en la necesidad de la efectividad de la efectividad del mejoramiento de la educación con estos estándares que nos miden calidad pero sobre todo en culturas de tipo colaborativos esto que estamos haciendo hoy acá hace parte de un ejercicio colaborativo al unir diferentes sinergias desde diferentes perspectivas de la formación y educación para poderlas poner en el tapote y discutirlas diseño del modelo técnico social y cultural que compone la totalidad de alternativas de inclusión en el ámbito académico superior principios en educación superior para una paz duradera yo diría que una paz duradera sino además una educación inclusiva y una educación para la paz con una política de calidad y yo creo que ese es el gran reto que se le viene encima a nuestro gobierno en estos próximos años y es poder ofrecer una educación de calidad en todos los niveles y una educación para la paz y esa paz duradera sostener este tema de la paz bien la articulación con el nuevo modelo que existe en educación superior con los estándares internacionales que cada vez son más demandantes para nosotros como docentes y para las instituciones también y el desafío en cobertura de educación es decir no podemos hablar de inclusión si realmente no ampliamos esa cobertura y esta cobertura no solamente tiene que ver pues nosotros hablamos de educación superior pero definitivamente esta cobertura viene de abajo hacia arriba miren la cobertura ahí dice 56 pero si miramos los datos actuales el DANE dice que es el 57 ¿sí? que actualmente tenemos y pretendemos llegar al 84 al 2034 bien grosso modo pues quise hacer un gran resumen de lo que implica hablar de inclusión en contextos de educación superior no hablando necesariamente de lo que fue mi investigación doctoral trabajé con grupos sociales en este caso trabajé con poblaciones LGBTI sin embargo este tema de la inclusión aplica a cualquier otro grupo social que quisiese o que quisiéramos estén incluidos en nuestra sociedad por último cierro con una frase siguiente por favor y última educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia muchas gracias muchas gracias doctora Liscano bien hasta aquí lo que se ha preparado en términos de las ponencias respecto a formación de formadores experiencias exitosas desde contextos internacionales bueno a continuación vamos a dar paso a unas preguntas para bueno quienes estamos en la mesa y luego tendremos el cierre ya de este momento si hay preguntas levantar la mano vamos a hacer unas cinco preguntas que podrían ser colectivas desde el escenario que cada uno ha tocado o desde alguna preocupación que en educación le pueda suscitar a los estudiantes ¿alguien tiene alguna pregunta? por allí alguien que tenía una consulta una pregunta bueno pues parece un éxito del ejercicio tiene una pregunta y es que en el caso de un policial ¿en qué condición se ausenta del país a realizar su posgrado? con licencia remunerada no remunerada esa es una de las inquietudes generales que aquí agobian al público bueno yo tengo unas seis preguntas para mis compañeros y entonces luego vendría esto bueno este es un ejercicio interesante digamos teniendo un auditorio de mayoría uniformados decir que las circunstancias que llevan a que se pueda optar por estando en condición de uniformado y ir al exterior tantos años pues está dado por un sueño que no solamente se tiene que quedar en teoría como lo he dicho sobre la formación de formadores sino que tiene que ir avanzando hacia la práctica es decir que hay que tener un interés no solo por este tema sino por mirar de donde se pueden conseguir los recursos porque claro esta es una de las preocupaciones la obtención de recursos para poder tener esto tal vez era la mayor preocupación mía porque el tema de que me dejaran o no dejaran ir o me lo permitieran pues estaba de la mano con que pudiera sostenerme con la institución o sin la institución de tal manera que desde el año 2009 me vinculé al semillero de talentos de Colfuturo y durante tres años integré estos semilleros de talentos hasta que teniendo muy claro cómo era el proceso pues nada me aventuré a competir con todo el país todas las universidades todos los profesionales desde la mejor universidad que tenemos rankeada en Colombia hasta la que bueno se pudiera presentar y cumpliendo esos protocolos hemos logrado obtener una beca esa es la manera como digamos en primera instancia se gesta la posibilidad luego de obtener la beca pues claro soy el primero en lograrlo para ir a hacer doctorado en el exterior tal vez hayan otros en este momento no lo sé pero al lograrla la institución el ministerio de defensa pues se ven en la situación de cómo lo hacemos apoyamos o cómo lo hacemos sabiendo que es algo que no es fácil de conseguir esa es la manera como se consigue este asunto sí gracias buenas tardes capitán Andrés Acosta una pregunta para todo el panel relacionado con el tema del posacuerdo se ha especulado mucho sobre la famosa cátedra para la paz la inquietud orientada al contenido temático cuál sería el contenido temático ideal de esa cátedra para la paz porque bueno ustedes bien saben los debates que se han generado últimamente del tema educación sobre todo por aquello de las cartillas relacionadas con las comunidades LGBTI la famosa ideología de género la cátedra para la paz decía que tenía que tener un contenido ideología de género es decir esta cátedra para la paz en qué debe ir orientada y de qué manera nosotros como institución podemos entrar a ayudar a fundamentar esta cátedra porque es que considero que es un elemento esencial que la policía a través de programas como el DARE u otro tipo de programas tratemos de llegar al estudiantado personalmente en una experiencia que tuvimos aquí en la escuela donde compartimos con un colegio y en otras experiencias institucionales pienso que también tenemos que empezar a introducirnos en ese ámbito académico y llegar hacia los niños niñas y adolescentes y empezar también a forjar esa cultura de respeto institucional y de respeto social pero vuelvo y retomo realmente quisiera saber cuál es la opinión del panel acerca de la cátedra para la paz muchas gracias bien creo que varios tenemos una postura sobre el asunto decirle que desde lo que corresponde a la educación superior la cátedra para la paz realmente toca mucho el escenario de la inclusión el respetar las diferencias seguro que sería un principio bastante fundamental para no vulnerar al otro vamos a digamos poner en contexto aquí no sé la doctora Viscano Julián tiene algo que aportar ¿no? Sí respecto al tema de ideología de género porque es un término frente al cual se han armado como una serie de imaginarios y de versiones que no necesariamente se corresponden con la realidad y pues para eso es importante establecer el contexto de la situación en el producto de la acción legal que interpusieron los padres de Sergio Urrego el muchacho que se suicidó en el año 2015 2014 y la memoria no falla 2014 el fallo de la corte solicitaba al ministerio de educación crear una serie de alineamientos para que dárselos a los colegios y que los colegios abordaran el tema de la inclusión a los jóvenes que se identifican como LGBT dentro de los planteles entonces eso cuando se habla de la es que no me gusta realmente usar el término porque realmente ni siquiera el término se corresponde con la realidad pero entonces es importante hablar que lo que algunos llaman ideología de género es en realidad las lineamientos que dio el ministerio de educación para que las instituciones educativas se convirtieran en espacios incluyentes para los jóvenes que en el plantel se puedan identificar como LGBT y en ningún momento el ministerio les decía a los colegios hagan esto o hagan lo otro les daba una serie de ideas de puntos teóricos como la definición de lo que significa hablar de género de lo que significa hablar de identidad de tendencia sexual para que los colegios con ese conocimiento vieran en la medida de lo posible y en la medida de los recursos disponibles como crear esos espacios de inclusión para los muchachos esa era una aclaración que quería hacer porque es importante que tengamos muy claro que es lo que se refiere con ese término para poder a partir de ahí arrancar con la discusión desde los puntos sólidos y también una observación que se halló el punto central de la cátedra para la paz tiene que ver precisamente con la creación de espacios de inclusión y esencialmente con el desarrollo de las competencias si se quiere para la aceptación de la diferencia y pues digamos el reconocimiento de la diferencia dentro del espacio del plantel educativo Muchas gracias Bueno, al respecto yo podría decir frente a la pregunta que nos formula primero la ideología de género o ese concepto no existe así de sencillo o por lo menos desde la concepción que se intentó dar no existe incluso las concepciones que se dieron desde la prensa fueron bastante gaseosas frente a lo que la gente entendió era la ideología de género y lo que la gente terminó entendiendo que era ideología de género nosotros actualmente estamos realizando un proyecto de investigación justamente para revelar las concepciones de ese concepto las acepciones del concepto de ideología de género en los puntos del acuerdo de la Habana ya nos dimos a la tarea de revisar todo el documento y en ningún lado dice el concepto de ideología de género ni siquiera lo sugiere o por lo menos como se intentó dar a conocer lo que yo sí pienso es que sí hubo una gran tergiversación del concepto y se enfocó hacia la perdición que iban a tener los niños en los colegios al ser inducidos a cambiar su identidad de género creo que eso es una visión bastante rara en el documento insisto de los acuerdos de la Habana nunca se mencionó tal cosa lo que sí se habló fue de la equidad de género allí está incluso literalmente escrito y la equidad de género visto o vista desde la posibilidad de que las mujeres hiciésemos parte de las decisiones tomadas en los acuerdos de la Habana y no solamente en los acuerdos sino posacuerdo que las mujeres tuviésemos espacios de deliberación y participación política en todos los ámbitos porque sigue siendo bastante triste y lamentable que las mujeres estando en las mismas circunstancias de profesionalidad que los hombres por lo menos en la actualidad no estén en cargos de deliberación en el Congreso y en el Senado sigan siendo una minoría por ejemplo y frente a lo de la Cátedra de la Paz yo diría que eso esa Cátedra está ya existen unos lineamientos de hecho existe una red de universidades por la paz que se viene gestando hace 15 años en nuestro país lo que pasa es que no sabemos que existe esa red de universidades por la paz básicamente lo que implica la Cátedra de la Paz son valores en torno a la ciudadanía a la participación a la democracia a la inclusión y esos elementos ya están presentes en la Constitución Política de Colombia entonces creería que tenemos que volver a tiempos anteriores en los cuales en los colegios se nos enseñaba cultura política democracia valores ética participación democracia porque esas cátedras fueron sacadas de los colegios y los nuevos ciudadanos de este mundo no tienen ni idea cómo comportarse en ciudadanía en un espacio público en la calle entonces tenemos que retornar a esa educación que todos evidenciamos en tiempos actuales que se está dando y por último la ley antibuli que es la ley 1620 que aprobó la convivencia ciudadana y lo gestó el caso Urrego pero el caso Urrego simplemente es un caso para evidenciar la gran discriminación que nosotros ejercemos frente al otro diverso al otro distinto y así mismo en diferentes ámbitos el caso Urrego es un caso en un millón ¿cierto? entonces y se llama ley 1620 de convivencia escolar que se llamó ley antibuli no sé si Roberta quieres decir algo yo básicamente quiero enfatizar también lo que Constanza estaba diciendo y es cuando hablamos de cátedra para la paz estamos hablando de un escenario un espacio pedagógico para esta discusión ¿no? pero esto debería ser transversal a todas todas las asignaturas teóricamente no es un currículo que está ahí ya garantizado que todos los colegios tienen que hacer pero debería ser transversal en el sentido de que todas las asignaturas deberían trabajar con democracia deberían trabajar ¿no? como por ejemplo la empatía el desarrollo de la empatía por el otro entender el lugar del otro entender el otro ¿no? como la tolerancia la ética entonces de cierta manera entre comillas yo creo que es un paliativo aunque está garantizado pero es un paliativo para discutir cosas mucho más profundas que se dan en los colegios ¿no? que es no tocar en asuntos que son como con espinas ¿no? pero hay que tocar hay que decir garantir este espacio es importante pero al tiempo yo creo que hacia el futuro no deberíamos nunca más tener este ¿no? en unos 50 años no deberíamos tener esta discusión porque ya debería haber garantizado esto en términos de todos los colegios en los currículos que son transversales a todas las asignaturas muchas gracias pues no sé si hay otra pregunta y ya damos por terminado el evento bueno pues a todos ustedes muchas gracias y estaremos hasta una próxima ocasión si sonido sonido agradecemos Agradecemos a los señores panelistas, doctor Restrepo, doctor Liscano, doctor Roberta, y al doctor que se me olvida el nombre, Julián. En nombre de la Escuela de Postgrados queremos ofrecerles un sencillo detalle. La doctora Constanza Liscano, su reconocimiento, y de una representación de nuestra producción académica e investigación. La doctora Roberta, con todo gusto. Una muestra de nuestra producción académica. Y al doctor Julián Gutiérrez, a usted. Muchísimas gracias y una muestra de nuestra producción académica. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.